Dicen que algo de lo mejor de las nuevas generaciones es que les tengo que experimentar todo lo que a nosotros no nos tocó. Y si hubiéramos tenido esto en las escuelas, probablemente una de dos. O nos habríamos distraído más o nos habríamos, pues por lo menos no aburrido tanto en clases, ¿no? Tenemos ahora de Lego, estas cosas son increíbles y Christy nos va a hablar de ellos. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Tienes estas cosas asombrosas, así que no te puedes aburrir en la escuela. Cierto. Tenemos marcadores de Lego con los que puedes dibujar en ellos y puedes construir en ellos. También tenemos la regla construible que se convierte en una regla de 6 pulgadas con piezas de Lego. Tenemos una línea entera de plumas de gel, sacapuntas, gomas, colores, estuches y todo ya está disponible en tiendas. ¿Tienes todo lo demás o solo los marcadores? Esto es todo lo que tenemos. Pero si ves aquí atrás, tenemos el diario, tenemos plumas de gel, borradores, lápices, sacapuntas, lápices de colores, todo. Digamos que estamos en clase, muéstranos un ejemplo de cada día, de cómo se pueden usar. Puedes tomar tu figura miniatura favorita, ponerla en tu marcador y después puedes colorear con él. Así que puedes tomar tus colores favoritos, tus personajes favoritos para que coloreen contigo. Esto es muy práctico. Sí. Puedes tomar la regla y le pones... Esto es completamente separable y se convierte en una regla de 6 pulgadas y puedes construirla de nuevo. Todo hecho de piezas genuinas del Lego. Y de hecho esto es algo muy internacional porque tiene pulgadas y centímetros, ¿verdad? Correcto. Sí. Ahora podemos no tenerle miedo a la regla, para que no nos... Esta está más dura, pero pues tiene dos puentes con el que se construye todo esto. Ahora puedes tomar esto y ponerlo así. Ah, es del otro lado. Al revés. Y también puedes poner figuritas encima y construir sobre ella. Esto es muy interesante. ¿Recuerdas tu clase de matemáticas? Sí. Puedes poner el ejemplo de la rana. Lo pones en el 5 y brinca al 10. Sí. Y así. Y todo funciona con sistemas de Lego. Eso es asombroso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estas cosas son maravillosas. ¿Por qué no existían hace 30 años? No lo sé, pero bueno, justamente estábamos diseñándolas. Es lo que nos están comentando ahorita. Esto es Juegos Gets y Coleccionables, edición Toy Fair. Regresamos. Regresamos.